Así es mi galera. Igual con nosotros es una bomba más gana de peliborito que el monstruo. Está abierto, ¿no? Todo, todo, todo. Y yo la última vez en el hotel. ¿Todo? Está abierto, ¿no? Está bien, ¿no? Con una bomba de dos, formada el monstruo. Parejito. Parejito. Pero no, es que también le hemos sacado. ¿Quién? Le hemos sacado, este... Le hemos sacado el pico.